Y a partir de hoy se habilita la consulta externa de la clínica periférica de la colonia Santa Fe. Merari Borjas está en vivo con autoridades para darnos detalles. Merari, adelante. Buenas tardes, así es, me he trasladado hasta la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la colonia Santa Fe. Porque los derechohabientes tienen que conocer sobre esta importante noticia y es que se ha reaperturado la consulta externa. La doctora Marcia Martínez nos amplía la información, doctora. Hola, muy buenas tardes. Aquí con esta excelente noticia hemos estado aperturando de forma paulatina lo que es la consulta externa. Medicina general, pediatría, ginecología y actividad física para la salud, para esos que han aumentado de peso, estamos reaperturando de forma paulatina la consulta externa en los horarios acostumbrados, en la mañana y en la tarde. Y también los fines de semana. Así que seguimos con las dos modalidades, siempre el triaje para COVID, haciendo lo que es el ELISA y las pruebas rápidas. Eso vamos a continuar. No hay que bajar la guardia para la pandemia. Y la consulta externa en las modalidades de pediatría, vuelvo a repetir, ginecología, actividad física para la salud. Recordarles que también tenemos la parte de rayos X. Así que podemos retomar esos exámenes que quedaron pendientes, venir a traer sus resultados. Así que aquí en esta área vamos a estar haciendo las divisiones para las áreas que van a venir ustedes a solicitar. Así que de forma paulatina el Seguro Social está reaperturando estas necesidades para nuestros derechos habientes. ¿Hasta el momento solo es en esta clínica periférica o se está abriendo la consulta externa en otras clínicas periféricas o los principales centros asistenciales del Seguro? Pues la verdad es que la orden fue para todas las áreas, ¿verdad? Para todas las clínicas periféricas. Pero ahorita yo estoy respondiendo por la periférica número 2. Así que a toda el área de influencia de la periférica número 2 les hacemos el cordial bienvenida y saludo para que todos nos acompañen y puedan empezar a venir. Así que los invito a que nos acompañen. Muchísimas gracias a la doctora Marcia Martínez por brindarnos este importante informe para todo el afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya puede retomar su consulta externa, sus tratamientos pendientes en la clínica periférica número 2 de la colonia Santa Fe. Con este informe regreso a los estudios. Buenas tardes.